Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy estudiante de la Universidad Laica Loyal Faro de Guanabí, extensión en el Carmen. Mi nombre es Melanie Vinces, curso del quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Mi docente es el ingeniero Saec Riascos, quien imparte la materia de Sistemas Expertos 1. El tema en general, pionero de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la inteligencia que se lleva a cabo por máquinas. En ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximizan sus posibilidades de éxito con respecto a algún objetivo o tarea. El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas. Por ejemplo, percibir, razonar, aprender y resolver problemas. A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces, la tecnología que alguna vez se pensó que requería de inteligencias, se elimina de la definición. Como por ejemplo, el reconocimiento óptico de caracteres, ya no se percibe como un ejemplo de la inteligencia artificial, habiéndose convertido en una tecnología común. Cuenta la historia que el término inteligencia artificial fue utilizado por primera vez por cuatro hombres brillantes, como ya tenemos conocidos, John McCartney, Martin Miski, Nat Rochester y Klaus Shannon, que bautizaron este estudio como la inteligencia artificial. Haciendo un análisis de lo que lograron en conjunto, cabe destacar que las inteligencias y conocimientos, especializaciones de cada uno de ellos, puesto en conjunto, es una de las más admirables contribuciones al campo de la inteligencia artificial. Yo me he enfocado en hablar de Nat Daniel Rochester, también conocido como Nat Rochester. Él nació el 14 de enero de 1919 y falleció el 8 de junio de 2001. En resumen, diseñó la IBM 701, escribió el primer ensamblador y participó en la fundación del campo de la inteligencia artificial. En 1948, Rochester se mudó a IBM, donde diseñó la IBM 701, que también fue conocida como la calculadora de defensa. Escribió el primer ensamblador simbólico, lo que hizo posible, o más bien permitió que los programas se escribieran en comandos breves y legibles, en lugar de números puros o códigos perforados. Se convirtió en el ingeniero jefe de la serie 700 de computadoras IBM, Rochester y la inteligencia artificial. En 1955, IBM organizó un grupo para estudiar el reconocimiento de patrones, la teoría de la información y la teoría de los circuitos de conmutación dirigida por Rochester, entre otros proyectos. El grupo simuló el comportamiento de redes neuronales abstractas en una computadora IBM 704. En aquel verano, Joe McCarthy, quien era conocido como un joven matemático, que también estaba trabajando en IBM, él, junto con Marvin Minsky, habían comenzado a hablar seriamente sobre la idea de máquinas inteligentes. Se acercaron entonces a Matt Rochester y Klaus Shannon con una propuesta para la conferencia sobre el tema. Con el apoyo de los dos científicos principales, obtuvieron 7,000 dólares de la Fundación Rochexperger para financiar una conferencia en el verano de 1956. Rochester continuó supervisando los proyectos de inteligencia artificial en IBM, los programas de inteligencia artificial desarrollados en IBM. Comenzaron a generar una gran publicidad y se presentaron en artículos de Scientific American y New York Times. Los accionistas de IBM comenzaron a presionar al presidente de IBM para explicar el por qué el dinero de la investigación se estaba utilizando para tales asuntos frívolos. Eran conocidos así porque, pues, ¿cómo vamos a crear una máquina más inteligente que el propio ser humano? Es lo que decía la gente en esos tiempos. Además, el personal de marketing de IBM había comenzado a notar que los clientes tenían miedo de la idea de cerebros electrónicos y las máquinas pesantes. Lo que en la actualidad es el boom de la tecnología al respecto a la inteligencia artificial y enfocado en el pionero Nathaniel Rochester. Muchas gracias.